La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Juan Carlos, ¿cómo está viviendo este día electoral y cuáles son sus expectativas? Hoy es un día de fiesta, realmente las elecciones, la posibilidad de que el electorado pueda elegir sus autoridades, elegir su destino, que nos parece excelente. Y bueno, decirles que esperemos que todo termine como empezó, muy bien, y que sea realmente la voluntad de la gente, y esperamos nosotros poder ganar, así podemos llevar adelante nuestro proyecto que es para el beneficio de todos esos. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.